Hola jóvenes, muy buenos días. Bienvenidos a la sesión del día 9 de septiembre del 2021. El jueves vamos a iniciar con la toma de lista. Antes de empezar, les recuerdo que hoy empezamos, iniciamos las exposiciones. Entonces, le pido al equipo número 1 que se vaya preparando, empiece a compartir pantalla. Después de tomar lista, les doy la palabra. ¿Vale? Entonces, equipo 1, por favor, empiece a preparar su presentación. Bien, empecemos la toma de lista. Acosta Valdez. Presente. Aparicio. Presente. Arlizu. Balcázar. Presente. Calderas. Presente. Castillo Meléndez. Presente. Castillo Padrón. Presente. Escandón de Lleran. Presente. García. Presente. Garza. Presente. Gómez. Presente. González. Presente. Embara. Presente. Fernández. Presente. Ibarra. Presente. López. Presente, profe. Martínez González. Presente. Martínez Vargas. Presente. Medina. Moreno. Presente. Núñez. Presente. Paula Sarán. Presente. Viva. Presente. Ineda. Presente. Ramírez. Presente. Rodríguez García. Presente. Rodríguez Martínez. Presente. Presti. Presente. Vázquez. Presente. Zúñiga. Presente. Vamos a ver. Nos saltó. Paviso. Que ya te vi por ahí. Y Medina. Bien. Listo chicos. Ahora sí. Vamos a empezar con las presentaciones. Déjenme iniciar acá. Buenos días a todos. ¿Nos da cuenta? El día de hoy vamos a platicar sobre uno de los aspectos principales cuando iniciamos con la formulación de estrategias. Recordarán, como ya hemos platicado varias ocasiones, que la administración estratégica básicamente se compone de un modelo que tiene tres etapas. Formulamos, implementamos y evaluamos estrategias. La formulación es la que soporta todo lo demás. Es donde se crea la estrategia y es a partir de la cual se van a hacer las otras dos. Si no tenemos una buena formulación, es decir, si no hacemos una buena planeación, como lo diríamos en el proceso tradicional, no tenemos un rumbo claro de qué es lo que tenemos que hacer. Y precisamente para tener ese rumbo con mayor claridad, la mayor claridad posible, es necesario encontrar una identidad empresarial o una filosofía organizacional que nos permita crear las estrategias y asignar los objetivos de manera concreta. Precisamente partiendo de esto es que nace la misión y visión de nuestra empresa. Dos aspectos fundamentales con los cuales tenemos que trabajar siempre que tenemos un nuevo proyecto. El día de hoy sus compañeros del primer equipo nos estarán platicando sobre esta misión y visión y el segundo equipo nos estará comentando un poquito más sobre el proceso para su desarrollo. Empezamos entonces con el equipo número uno. Adelante equipo. Ok. Muy buenos días. Nosotros somos el equipo número uno y está conformado por Adriana Núñez, Carlos Castillo, Alex Ramírez, José Miguel Ibarra, Wendy Pineda, Arturo Oliva y por mí, Natalia Paricio. Y bueno, como ya dijo el profe, el día de hoy vamos a hablarles acerca de la declaración de misión y visión en las empresas. Bien. Bueno, nosotros dividimos esta presentación en cuatro partes. La primera parte va a hablarles acerca de la misión. La segunda parte se enfocará en los ejemplos de la misión. La tercera parte en la visión. Y la cuarta parte se enfocará en ejemplos de visión. Bien. Ok, bueno. Buenos días. Primero, pues, es importante definir bien el término de misión. Bueno, como nosotros sabemos y ya hemos visto anteriormente, pues, la misión de una empresa es el motivo por el que existe, pues, dicha empresa. Más que digamos que es su razón de ser, como se puede observar en pantalla. En pocas palabras, pues, la misión es una herramienta estratégica, como ya nos mencionó el profe, que sintetiza el proceso de una organización. Digo, el propósito de una organización. Lo que pretende cumplir en su entorno o en el sistema social en el que ésta actúa. Y lo que pretende hacer y el para quién lo va a hacer. Y, pues, el tener una misión clara es de suma importancia, ya que, pues, ésta define la identidad corporativa de una organización y, pues, esto ayuda a establecer la personalidad y el carácter de dicha organización. Esta, pues, obviamente debe ser definida por los propietarios de cada organización, este, de manera clara y sencilla, para así, pues, hacerla fácilmente interpretable por todos los colaboradores de dicha organización. Bien. Aquí, pues, podemos observar algunas características de la organización, de la misión. Primero que nada es que ésta debe ser corta, precisa, concreta, pues, para que ésta sea interpretable o entendible por todos los colaboradores. Pues, como sabemos, está orientada a los consumidores, enfocándose, pues, a los bienes y a los servicios que ésta ofrece. Ésta también suministra la dirección y el propósito a todos los elementos de la organización. Y, pues, ésta también, como ya dije antes, debe comunicar la ética y los principios de la empresa para que así los trabajadores, pues, puedan adherirse y practicarse. Éstos. Bien. Ok, ya he dicho lo anterior, podemos pasar ahora con el término de declaración de misión, de acuerdo con el libro de David que nos proporciona el profe. Y, pues, de acuerdo con el libro, la declaración de misión es la expresión perdurable del propósito que distingue la organización de otras empresas similares. Digamos que es la declaración de la razón de ser de una organización y, pues, ésta da respuesta a la pregunta que se puede observar en pantalla. ¿Cuál es nuestro negocio? Este Peter Drucker, o mejor conocido como el padre de la administración, decía que, formularnos esta pregunta, ¿cuál es nuestro negocio? Es igual al cuestionarnos cuál es nuestra misión. Y este Peter Drucker también afirmaba que la misión de una organización es el punto de partida para, pues, para el diseño del trabajo, como nos mencionaron antes. Y esta es la base de las prioridades y las estrategias y las tareas a seguir. Lo que nos da a entender con esto que decía Peter Drucker del libro es que una declaración de misión clara es esencial para establecer los objetivos y así formular estrategias de manera más efectiva y, pues, que ésta revela lo que una organización quiere ser y a quién quiere servir. Bien. Solamente vamos a hacer una aclaración ahí. David nos comenta que Drucker es el padre de la administración derivado de los aportes que ha hecho en los últimos años a esta disciplina. Como recordarán, los padres de la administración, digamos, científica o históricos son Taylor y Fayol. Antes de ellos estaba Smith como el padre de la economía. Drucker, digamos, que en muchos autores o muchas personas lo conocen como el padre de la administración moderna. Hay otros que hablan también de Porter y de otros autores, pero nada más quería hacer la aclaración para que no se confundieran. Seguimos. Ok, ahora vamos a seguir con las misiones de las empresas. Nosotros elegimos estas tres empresas, Adidas, Apple, Nike, que nosotros creemos que son las que cumplen con los requisitos para tener una buena misión. Vamos a empezar con la primera, Adidas, la cual dice liderar la industria de artículos deportivos con marcas basadas en la pasión por el deporte y el estilo de vida deportiva. Deportivo, perdón. Aquí en esta empresa nosotros creemos que es muy fácil entender el propósito y la información que brinda la empresa. Aquí es muy fácil saber a dónde está orientada sus artículos a los consumidores, ya que está basada en las personas que tienen amor por el deporte y el estilo de la vida deportiva. Después seguimos con la empresa Apple, la cual dice así, diseñar las mejores computadoras personales del mundo, liderar la revolución de la música digital y definir el futuro de los medios móviles. Aquí también encontramos muy fácil la razón de ser de la empresa, la cual es ponerse en los primeros lugares de las mejores computadoras del mundo, al igual que la música, al igual que los medios móviles. Es más que igual muy fácil de entender y al igual está muy bien orientada a los consumidores. Y al igual tenemos ya por último la empresa Nike, la cual dice llevar inspiración e innovación a cada atleta del mundo. Esta misión es muy corta, pero al igual es muy precisa y se enfoca mucho a los consumidores y también al igual, al igual de corta es muy fácil de entender. Bien. Bueno, otra parte muy importante. Antes de avanzar, José Arturo, vamos a regresar tantito a los ejemplos, por favor. Como comentaban sus compañeros, cada misión de una empresa debe de aportar características básicas para que se demuestre qué es lo que hace la organización. Y en ese sentido es muy importante lo que voy a mencionar a continuación. Existen misiones y existen visiones también que tienen ciertas características que tal vez no cumplen con lo que los libros nos comentan. En este sentido, a mí me gusta hacer una aclaración bastante interesante respecto a esto. Para mí deberían de existir dos misiones y dos visiones por empresa. Una en la cual abordamos características que queremos que nuestros trabajadores conozcan, que ellos sepan quiénes somos y para que de esta manera se tenga un rumbo bien claro. Y una segunda misión orientada hacia el exterior, orientada a que el cliente vea quiénes somos y nos perciban de la manera en que nosotros queremos ser percibidos. Una más de publicidad o de promoción y otra orientada hacia temas internos. Repito, esa es mi visión en particular. Hay autores que comparten conmigo, otros que lo consideran innecesario. Sin embargo, seguramente ustedes habrán visto diferentes misiones o visiones a lo largo de los últimos años. Y se podrán dar cuenta de eso. Hay ciertas misiones o visiones que cumplen con las características que estaremos viendo en estos días. Y hay otras que de plano no. Hay unas como la de Google, por ejemplo, que son bastante sencillas. O como la de Coca-Cola, que prácticamente no habla nada de un tema concreto. Sin embargo, sí aporta, digamos, ideas en términos generales. Entonces, hay que tomar eso en consideración. Número uno. Las empresas no siempre manejan las misiones como nosotros quisiéramos que se manejara. Número dos. Eso no necesariamente significa que es una mala empresa. O que no va a tener éxito. No. Simplemente significa que hace falta una concreción en cuanto a el rumbo que debe definir para sus trabajadores. Recordemos eso. La misión nos ayuda a decir quiénes somos, para qué existimos, cuál es nuestra razón de ser. Pero no es nada más para que el dueño diga, ah, ok, es esto. No. La idea es fijar un rumbo para que después se establezcan objetivos, estrategias y planes. ¿Vale? Entonces, estos ejemplos que vemos en pantalla. Podríamos decir que algunos de ellos no cumplen con todas las características. Y es cierto. Podríamos mejorar esas misiones. Sí. De hecho, en parte, una de las tareas que les voy a encargar para la próxima semana va a estar orientado hacia esto. Con base en las características que ustedes van a estar comentando y escuchando, vamos a crear algunas misiones o mejor algunas de ciertas empresas. Ok. Ahora sí, continuamos. Ok. Yo les voy a hablar acerca de la visión. Es muy importante nosotros fijarnos una visión, plantear una visión, debido a que de aquí vamos a centrar la parte de la planeación estratégica, porque ya sabemos que la planeación estratégica está sujeta a la misión y a la visión de la empresa. Aquí está la importancia de por qué nosotros debemos declarar una visión. La visión ayuda a ver el futuro de una manera más clara. Esto quiere decir que el futuro se puede programar dentro de un proceso de cambio hacia la continua mejora. Indica cuál es la meta que la organización persigue a largo plazo. Por eso, para la implementación de la misión es importante que nos fijemos una visión optimista, con objetivos y metas alcanzables, con un compromiso que vaya hacia una misma dirección todas las actividades que estemos realizando. La visión de la organización indica cuál es la meta que la organización persigue a un largo plazo. Por eso decíamos que ayuda a ver el futuro de una manera más clara. Bien. Esta va a responder a la pregunta, o la podríamos definir respondiendo a la pregunta, en qué queremos convertirnos. Algunos otros autores utilizan la pregunta, hacia dónde queremos llegar. Pero si nos damos cuenta, son preguntas que se ven hacia futuro, cómo la empresa la vamos a ver hacia futuro. Bien. Las características de la visión. Como bien ya se mencionó, la visión es algo esencial para la empresa. Por tales motivos se debe cumplir con ciertos aspectos que la caracterizan. Entre estas características se destaca que la visión debe ser breve y constante, es decir, debe de indicar su proyección a futuro, de preferencia en pocas palabras, y que sea clara y precisa. De preferencia también que sea en un sobrenunciado, como ya les había mencionado, y que es lo que se quiere expresar, lo quieran dar a comunicar de la forma más adecuada y clara. Debe ser optimista, pero alcanzable. Es decir, la visión debe de inspirar y establecer retos para su logro, pero que sea realista. O sea, se debe de expresar el sueño de cómo la empresa quiere ser, pero siempre apegarnos con esa realidad. Y contar con la aprobación de tantos directivos como sea posible. También otra característica que se debe tomar en cuenta es que la visión siempre debe de estar, mantener esa relación con la misión de la empresa. O sea, deben de tener una coherencia de qué somos y qué es lo que queremos ser. Bien. Bien. Aquí podemos ver tres ejemplos de visiones de, pues, tres empresas muy conocidas por todos. A continuación la leeré, la de McDonald's nos dice que ser el lugar y la forma de comer preferida de sus clientes. La de Google es ser el más prestigioso motor de búsqueda y el más importante del mundo. Y la de Amazon es convertirse en la compañía más centrada en el cliente del mundo. Como pueden ver, estas tres visiones cumplen con las características o la mayoría de las características que anteriormente mencioné. Son breves, son claras, son precisas a lo que la empresa quiere, son inspiradoras para las empresas y sobre todo establecen retos para las empresas para poder lograrlas. Bien. Bien. Bueno, perdón, ya para concluir, podemos decir que en la cuestión del marco estratégico, lo que es la misión y la visión, vienen a ser una parte muy importante, ya que esta le da una identidad, un propósito y una dirección a la empresa. Porque como ya explicaron mis compañeros, básicamente es quiénes somos y hacia dónde queremos ir. Básicamente sirven como una herramienta que beneficia al rendimiento financiero de la empresa. Esto porque a nosotros tener una misión bien definida y clara, nuestros trabajadores también, uno de los objetivos que yo siento que tiene que tener la misión y la visión es inspirar a los trabajadores a que sepan qué es a lo que nos dedicamos o qué es lo que queremos hacer para que básicamente todos estén en la misma sintonía y se podría decir que remen hacia la misma dirección. Y esto pues genere a clientes internos o empleados a que tengan la camiseta de la empresa bien puesta y esto genere una mejor producción y que sea beneficioso para la misma empresa. Aquí tenemos las fuentes de información de donde sacamos toda la información de la presentación. Y pues de nuestra parte sería todo. Muchas gracias. Si tienen dudas y preguntas pueden mencionarlas. Perfecto, muchas gracias. ¿Y Palin tiene alguna pregunta, dudas sobre este tema? Correcto, las presentaciones en general me parece no va a haber alguna duda en particular, salvo cuando hablemos de las características o algo similar. Sin embargo, bastante bien la presentación, equipo. Muy bien. Por ahí quizá me gustaría que hubiera un poquito más de cohesión en cuanto a la participación de ustedes, que le darían entrada a sus otros compañeros o le darían salida a algunos cuando están participando. Pero en general bastante bien. La presentación también estuvo bastante interesante, bien acomodada, bien estructurada. Por ahí me queda duda respecto a las fuentes de información de cada misión y visión, puesto que algunas de las empresas que utilizaron tienen una misión o una visión distinta. Entonces hay que revisar bien las fuentes. Pero más allá de eso, bastante, bastante bien. Muchas gracias, equipo. Mientras se prepara el segundo equipo para su presentación, vamos a platicar un poquito precisamente sobre la misión y la visión. Como bien comentaban al final, y les pido al equipo 2 que se vayan preparando, compartiendo su presentación. Como bien comentaban al final, una misión y una visión tiene que inspirar. Inspirar en el sentido de darle a los trabajadores de nuestra empresa la posibilidad de tener claridad respecto a qué se desea conseguir. Tener claridad y tener bien enfocado qué queremos lograr. Si nuestra misión o visión, además, la tenemos planteada en una frase que es inspiradora o motivadora, ¿qué mejor? Entonces, la idea es esa, como se lo decía también hace un rato. Si nosotros tenemos la posibilidad de tener dos misiones, una para adentro y otra para afuera, excelente. Una que motive hacia los trabajadores y otra que permita a los clientes o a los proveedores o a los socios tener claridad respecto a la empresa, eso me parece que sería una idea buena. Sobre todo por una razón, y ya lo veremos ahorita en, bueno, el día de mañana con otra presentación cuando hablemos de las características. En muchas ocasiones, si queremos abarcar todas las características que se necesitan, tendríamos un párrafo como de ocho líneas y eso, pues, no siempre es bueno. ¿Quién lo va a leer? Pero si lo hacemos, ese párrafo de ocho líneas hacia adentro es mucho mejor. Y hacia afuera a lo mejor dejamos un par de líneas solante. Perfecto. Continuamos ahora con el proceso de desarrollo de las declaraciones de misión y misión con el equipo número 2. ¿Están listos, equipo? Sí, profe. Perfecto. Adelante. Ok. Buenos días, nosotros somos el equipo número 2 y hoy vamos a hablar acerca del proceso de desarrollo de las declaraciones de misión y visión. Bueno, nuestro equipo está conformado por Daniela González, Jorge Luis Rodríguez, Daniela Uresti, Edgar Zuniga, Biancio Lanzara, Aníbal Cazar, Jesús Medina y Jonathan López. Bueno, para empezar vamos a hablar acerca del objetivo que tiene este proceso, que es básicamente contar con una clara declaración de visión y misión antes de formular e implementar estrategias alternativas. Bueno, esto significa que se necesita tener en claro hacia dónde se quiere llegar con este proceso y también pues nos ayuda a formularlo de una manera correcta. Así que cuando se llegue a ver la visión y la misión, pues su crecimiento en el futuro sea exitoso. Bueno, continuamos con sus participantes. Básicamente sus participantes son los directivos y los gerentes y es muy importante que los directivos y los gerentes participen en este proceso porque son ellos los que están con su participación. Ellos influencian a los demás a comprometerse con la empresa y con este proceso, ya que a lo mejor los directivos tengan más contacto hacia dónde se quiera llevar con la empresa. Entonces ellos se encargan de influenciar a los demás trabajadores para que ellos también se comprometan. Continuamos. Ok, vamos a hacer un comentario antes de avanzar. Regresamos a directivos y gerentes. Aquí me parece un tema interesante a comentar de manera rápida. ¿Cuál es la importancia de que este proceso lo desarrollen directivos y gerentes? ¿Creen ustedes que deberían ser solamente ellos o deberíamos de involucrar a algún otro integrante de la organización? ¿Deberíamos integrar a los trabajadores en el desarrollo de la misión y visión a los dueños dentro de este desarrollo? ¿O solamente la alta dirección son los que tendrían que participar y nada más? ¿Qué opinan los demás compañeros fuera del equipo? ¿Deberíamos de integrar a todos los trabajadores en este desarrollo o solamente los directivos? Ángel. Sí, yo considero que deberían de estar todos integrados para que todos tengan hacia dónde va la empresa, o sea, qué es la empresa en sí y cada parte sepa, pues, cuál es el motivo para que todo fluya de una mejor manera, siento. Ok, bien. Me parece interesante la postura. Gracias. Oliva. Bueno, yo también de igual manera considero que todos deberían estar involucrados en esta parte, debido a que la visión y la visión nos va, como ya lo mencionaba yo hace un momento, es importante que todos vayamos hacia una misma dirección, es importante que todos ejecutemos actividades encaminadas hacia dónde mismo para cumplir estas. Entonces, de alguna manera, si los dejamos a un lado, podríamos decir que los directivos y los gerentes los van a encaminar, pero sería importante que ellos estuvieran involucrados desde mi perspectiva. Ok, bien. García. Bueno, como mis compañeros ya mencionaron, de mi parte también es importante incluir a todos los que trabajan en la empresa, todos los empleados, ya sea de la jerarquía, desde los directivos hasta los obreros, porque pues a final de cuentas todos hacen la empresa, o sea, todos ponen de su parte, todos deben ser inspirados, como también han mencionado los compañeros, y esto causaría que hagan mejor su trabajo, y esto es un beneficio para la empresa. ¿Por qué? Porque si sienten que nada más se enfocan a los altos puestos, pues no van a sentir la verdadera motivación, y pues esto afectaría a la empresa. Ok, bien, bien, bien. ¿Ronaldo? Igual que mis compañeros, estoy de acuerdo de que también deben incluir a los trabajadores, porque como lo menciona, en la misión y en la visión deben de estar incluidos para tener un mejor rendimiento, y ya que si los dejan afuera, no se les consideraría parte de la empresa, porque la empresa no simplemente es el dueño o los accionistas, sino todos aquellos que la conforman para poder sacar adelante. Bien, Oliver. Sí, profe, únicamente quería dar un comentario. De hecho, en algunos autores, en algunos libros, no mencionan la palabra trabajadores, sino que más bien ellos dicen que los trabajadores, los obreros, son colaboradores para la empresa. Sí, exactamente, cada autor tendrá su propia visión. Pero sí, los colaboradores, al final de cuentas, trabajadores, obreros, entendemos todos a qué nos referimos. Bien, ¿qué opina el equipo? ¿Qué opina Jonathan? Yo creo que sí es importante tomar en cuenta, pues, la opinión y la participación de todos, pero siento también que los directivos y los gerentes tienen más experiencia a estar al mando, y también en la toma de decisiones. Entonces, ellos a lo mejor conocen un poco más a la empresa, tienen un más amplio conocimiento y pueden tomar una decisión, pues, que involucren a los demás también. En cambio, un trabajador que a lo mejor es nuevo en la empresa no tendrá gran conocimiento acerca de esta, o sea, del rumbo que se quiere tomar. Entonces, sí es importante, pero también creo que los directivos y los gerentes son los altos mandos por alguna razón. Esa última frase me gusta. Los altos mandos lo son por alguna razón. Precisamente una de las razones es esta, tener la capacidad de dictar el rumbo de la organización. Entonces, estoy de acuerdo en que los trabajadores, los obreros o los colaboradores de niveles inferiores deberían ser partícipes en algún momento. Pero, sí, pero imagínense. Y, además, no se imaginen. Les doy un caso que me sucedió recientemente. Como saben, yo trabajo con empresas en muchas ocasiones. Empresas micro, pequeñas, medianas incluso. Hay empresas en las cuales les gusta hacer muy partícipes a todos sus trabajadores. Hay una empresa que tenía, ¿cuántas serían? 12 trabajadores, 15 trabajadores más o menos. Y estaban en este proceso de desarrollo de su filosofía empresarial. Nunca la habían hecho. Les dijimos la importancia. Dijeron, ok, queremos hacerlo. Vamos a invitar a todos los trabajadores. En este caso se trata de una tienda de abarrotes y otros productos comestibles. En este caso, no es una tiendita en la esquina. Es más grande, más grande que un Oxxo, pero más chica que un supermercado. Pero, bueno. En este caso, quisieron participar todos. ¿Y qué fue lo que sucedió? Los directivos tenían una forma de pensar reestructurada, orientada hacia un objetivo puntual relacionado con el establecimiento de misión y visión. Claro. Pero a la hora de que daban alguna idea, los trabajadores o algunos trabajadores no estaban de acuerdo porque se omitían ciertas cosas. Les pongo un ejemplo. Digamos que la empresa decía que quería orientar todos los esfuerzos hacia conseguir que los clientes fueran el aspecto más importante dentro de la empresa. Dentro de la misión o de la visión querían establecer eso. Los clientes son lo más importante. Y entonces un trabajador levantó la mano y comentaba ¿Pero por qué los clientes son lo más importante si somos nosotros los que estamos trabajando todos los días? No, pues es que lo que pasa es que los clientes son los que están aquí y nos dan dinero para comer y tal. No, pero nosotros somos los que hacemos esto y esto y esto. Total, no estuvo de acuerdo. Y así como ese comentario, hubo 2, 3, 5, 7 comentarios distintos al respecto. ¿Qué sucede allí? Hay trabajadores que entienden el tema y lo van a seguir. Estamos bien. Hay trabajadores que no. Pero existe un segundo aspecto importante aquí. ¿Han tratado ustedes de ponerse de acuerdo como equipo para hacer algo? Para definir, por ejemplo, el sentido de la presentación, del tipo de letra o la forma en que se va a desarrollar un trabajo. ¿Es inmediato? ¿Es de que 5 minutos? ¿O tardan media hora en decidir cosas? ¿Cómo es más rápido? ¿Cuando lo hacen 2 o 3 personas? ¿O cuando lo hacen 30? Imaginen, por ejemplo, que vamos a hacer un convivio dentro del salón. Que estamos en presencial, que ya volvimos y vamos a hacer un convivio. Y en ese convivio vamos a dar comida para todos. Entonces, ¿cómo creen que sea más rápido la toma de decisiones? Si hacemos un equipo de 3 personas que van a decidir qué comida llevar o si se lo dejamos a todo el salón. ¿Cuál de esas 2 formas es más rápido? ¿Cuál de esas 2 formas es mejor? Entonces, esa es la idea. Los directivos, los gerentes, la alta dirección deben de tener bien claro cómo es la opinión de sus trabajadores para aportarlo acá. Pero sobre todo tienen que tener bien claro la visión hacia donde se dirige la organización para tener claridad en lo que van a establecer. Va a ser más rápido, va a ser más seguro y va a ser más claro cuando se haga de esa manera. Ojo, ¿se puede hacer partícipes a los trabajadores o a los demás obreros? Sí, pero no en esa misma junta. Los podríamos invitar a que aporten sus ideas quizá a través de alguna metodología. A lo mejor hacemos una reunión general para sacar ideas y listo. Pero no van a ser partícipes a la hora del desarrollo como tal. ¿Pueden opinar después? Sí. Sin embargo, la función depende precisamente de las personas a las que contratamos para eso. Los directivos y la gerencia. Obviamente, si tenemos a los dueños en un caso distinto a los directivos o gerentes, si solamente son dueños y ya, también deberíamos usar los partícipes. Porque a final de cuentas es su empresa. Ellos deberían de tener una voz dentro de esto. Pero más o menos a eso íbamos. Ahora sí, continuamos, equipo. Continuamos con la participación de mi compañera Daniela. ¿Qué les va a hablar acerca del proceso? Sí, bueno. Bueno, bueno, bueno. ¿Se escucha ya sin eco? Listo, muy bien. Bueno. Bueno, pues partiendo desde lo que es el concepto de proceso, podemos definir que es un tipo de orden o secuencia de acciones que se llevan a cabo con el fin de lograr una meta o un fin determinado. Y bueno, pues, este nos ayuda principalmente como una herramienta muy útil para mantener, pues como lo mencionaba, un orden o una secuencia en las acciones o procesos que necesitemos realizar. Bueno, nosotros dentro de la información encontramos cinco principales procesos para poder llevar a cabo la declaración de lo que es la misión y la visión. El primero de estos consiste en, como pueden ver, antes que nada, elegir varios artículos relacionados con este tipo de declaraciones. ¿Esto para qué? Bueno, pues, esta recomendación yo creo que es muy útil al momento de la realización, ya que le permite a los directivos quienes, como lo mencionábamos, son quienes llevan a cabo dicha declaración. Y bueno, pues, les permite tener un poco más de noción o darse una idea de lo que es este proceso y así ya no va a tener tanto al momento de formular esta actividad. Y como segundo punto tenemos crear la declaración de misión y visión. Entonces, aquí, ya sí, después de consultar, después de leer los artículos como se recomienda, pues, finalmente se pone en práctica la realización de estos dos aspectos, que es, pues, la misión y la visión. Y para esto se lleva a cabo todo un proceso de combinación. Y bueno, ese a continuación, mi compañero Jorge se los va a explicar más detalladamente para que lo puedan entender junto con los siguientes puntos. Muy bien. Una vez, este, ya hecha la declaración en la empresa, se van a combinar las declaraciones resultantes en un único documento. ¿Esto qué quiere decir? Pues, un facilitador, un grupo de facilitadores, va a tener que recaudar cada una de las declaraciones hechas por todos los participantes y englobará los puntos más importantes y generales que la empresa considere que deben de estar en la misión y en la visión para poder unificar lo que es en un solo documento. Y después de hacer este paso, tienen que darle una copia a todos los trabajadores para que estén al tanto sobre la nueva declaración y ellos puedan hacer las respectivas modificaciones que crean pertinentes. Lo que me lleva al cuarto punto, que es la revisión del documento y pues en este paso se hace una junta entre todos los participantes y se edita, se modifica o se cambian las cosas que como ya dije, los participantes crean que sean pertinentes y una vez hecho esto, se tiene que avalar por todos ellos para que haya una toma de decisiones sobre cuál es la que se va a elegir. Entonces, aquí es donde termina la creación de la declaración de misión y visión. Y quiero hacer hincapié en que muchas de las veces no se toma en cuenta al... para realizar este proceso y llevar la coordinación no se toma en cuenta a los directivos ni a los altos mandos sino que se contrata un agente externo que pueda ayudarnos con este proceso. Y... Siguiente diapositiva, por favor. Bueno. Y mi compañera Daniela va a explicar el quinto y último paso de este proceso. Bueno, el quinto y último paso más que nada consiste en comunicar y dar a conocer la misión y visión a toda la empresa. Y bueno, ya que se ha elaborado el documento final pues es necesario decidir cuál será la mejor forma de comunicar dicha visión y visión tanto a los empleados, directivos y en general a todo el público externo de la empresa o a todas aquellas personas que de una u otra manera están relacionadas con la empresa. Y bueno, en este caso muchas organizaciones dan a conocer la misión y visión mediante videos para explicarlas y dar a conocer la misión y visión. Y lo hacen para brindarle a las personas un mejor entendimiento tanto de la misión como de la visión. Y bueno, en cuanto a los resultados una vez que ya se terminó la redacción y presentación de la misión y visión es que la declaración nos dice que debe crear un vínculo emocional y un sentido de misión entre la organización y sus empleados. y a lo mejor se preguntarán cómo o por qué surge un vínculo emocional y bueno, surge cuando la persona o más bien el personal o los trabajadores se identifican con los valores y el comportamiento en que se basa la empresa y lo que a la vez pues nos da un sentido de misión porque al compromiso y de acuerdo con las estrategias que vayan a implementar sea dicho sentido de la misión. Y bueno, esto sería todo de nuestra parte. Gracias por su atención. Si tienen alguna pregunta o duda lo pueden hacer por medio del chat o levantando su mano. Ok, muchas gracias equipo. ¿Hay preguntas? Ok, yo tengo una pregunta equipo. Dentro del desarrollo de estos dos conceptos de misión y de visión normalmente deberíamos de hacer uno de los dos primero. ¿Cuál de los dos? ¿Qué hacemos primero? ¿Una misión o una visión? ¿Qué deberíamos de hacer primero en nuestra empresa? ¿Qué deberíamos de hacer primero en nuestra empresa? Excelente pregunta, profe. Considero yo que se tiene que hacer primeramente la visión. Jonathan, ¿puedes apagar tu micrófono? Es que se escuche eco. Gracias. Consideramos que primeramente se tiene que realizar la visión de la empresa porque es el rumbo el que queremos seguir. Entonces, también consideramos que la misión también es parte fundamental, pero sí creemos que la visión influye mucho en lo que es la misión de la empresa, que es lo que se tiene que hacer, digámoslo así, todos los días. Ok, muy bien. Muchas gracias Jorge. ¿Alguien más? A ver, García. Yo tengo una pregunta acerca de lo del proceso. ¿Por qué se contrata una persona externa para realizar el proceso? Bueno, ¿se me escucha? Sí. Bueno, la empresa contrata a personas externas porque ellos tienen mayor experiencia y también tienen una mayor capacidad de dirigir estos procesos de una mejor manera, de una manera profesional. Y bueno, ellos actúan como de mediadores entre todas las declaraciones y no dan preferencia a ninguna de ellas. O sea que siempre van a estar eligiendo beneficio de la empresa. De hecho, acoplando lo que decía mi compañero de equipo, Edgar, existen de hecho empresas especializadas para ciertos departamentos de otras empresas, por ejemplo, el de recursos humanos. Y una empresa puede contratar a otra subempresa para apoyar a ese departamento y asimismo en otras áreas. Entonces, de hecho, no sé si recuerden la conferencia que entramos con la maestra de habilidades. Algunos de las personas o personas que estaban ahí eran representantes de empresas que tenían esas naturalezas de apoyar a otras empresas para su, ¿cómo decir? Sí, su culminación más profesional o tener objetivos más claros, precisos sobre algunos departamentos. Entonces, esto es una herramienta a la cual acuden algunas empresas para poder dar fin a lo que venía siendo pues la plantación de su visión o misión. Correcto. Solamente aclarar, no todas las empresas lo hacen. Solamente cuando lo requieren o cuando se dan cuenta que no tienen la capacidad por ellos mismos. O cuando necesitan, como lo decía, una visión más profesional al respecto. Ramírez. Ah, sí, profe. Respecto a la pregunta de cuál va primero entre la misión y la visión. Bueno, yo opino primero que va primero a la misión porque, como mencioné, la misión indica cuál es nuestro negocio, ¿no? ¿Quiénes somos? Y la visión, pues, está como, como dijeron, ayuda a ver el futuro pues de una manera más clara. O sea, a dónde se quiere llegar. Y primero yo creo que es fundamental establecer bien quiénes somos y así. Bueno, eso pienso yo. Correcto. Muchas gracias. En este caso, vamos a ver. Lo que recomienda la mayoría de los autores es que primero se haga la visión, es decir, a futuro, y después la misión, es decir, en el presente. Sin embargo, coincido con lo que nos comentaba Ramírez respecto a que primero debemos de tener bien en claro quiénes somos. Para mí, lo que tendríamos que hacer es primero misión, después formulamos visión y con base en esa visión reestructuramos nuestra misión. Es decir, yo lo haría en tres partes. Misión, visión, misión. Los autores, repito, normalmente recomiendan primero a futuro y después a presente. Pero pues bueno, esto ya depende en muchas ocasiones de cada quien. Vamos a quedarnos con lo que nos dice David que es primero visión, como decía Jorge también, primero visión y después misión. ¿Vale? Muchas gracias equipo, muchas gracias por su participación. Véanse a clase que ya estamos bastante tarde. Que tengan un excelente día y nos vemos mañana. Gracias profe. Con nada profe, gracias. Gracias profe. Gracias profe, Gracias profe, hasta mañana. Profe, yo te...